Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Utópicos Visual. En noticias internacionales, el huracán Fiona dejó a Puerto Rico sin electricidad este pasado domingo, antes de dirigirse a República Dominicana. En noticias nacionales se registró un fuerte sismo en el departamento del Cauca, con el epicentro en Santander de Aquilchao, con una magnitud del 5,0. En noticias locales, cinco funcionarios de la alcaldía de Cali que adelantan procesos de desalojo en la ciudad fueron amenazados de muerte, al parecer, por habitantes en invasiones de la ciudad. Informo para Utópicos Visual, Bania Guzmán. ¡Gracias!